También lo tenemos que aceptar. Anuncia el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, que ya se cuenta con los recursos para terminar la construcción del Centro Cultural de la Colonia Constitución. Luego de una revisión a las finanzas del municipio, se destinaron 49 millones de pesos de la venta del lienzo Charro La Generala. Escuchemos a Pablo Lemus. Sin embargo, estos recursos habían sido aplicados en algunas otras áreas, pero al final de la administración había el compromiso legal de depositar estos recursos en una cuenta de administración. Estos recursos están ya listos. Faltará un pico de alrededor de unos 10 millones de pesos más que estaremos consiguiendo en el presupuesto federal. Pero si nosotros logramos optimizar un poco más el proyecto original del Centro Cultural de la Constitución, creemos incluso que con los mismos 49 millones de pesos lo podemos terminar. El presidente municipal agregó que aunque se mantiene un adeudo con la constructora, se está en pláticas para reanudar los trabajos. Asimismo, declaró que se realizarán estudios para considerar si se mantiene el proyecto original, dependiendo del visto bueno de las direcciones de cultura, salud y la misma socialización con los vecinos. Se estima que el Centro Cultural Constitución pueda estar terminado el primer trimestre de 2016. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Alicia Presa.